Nuestro excedente, la libre disponibilidad de la energía. Ustedes no saben que Electrobras, la gente empezamos a renegociar con Brasil, Electrobras hoy tiene el 49%, es dueña del sector privado y 51% del Estado. ¿Qué hace Electrobras? Con nuestro excedente, con la energía que nosotros no usamos, Electrobras nos compra nuestro excedente a 8 dólares, el megawatt y en el mercado está 70, 80 y con ese precio miserable le revende a 250 comercializadoras del Brasil. Pues bien, nosotros tenemos que decirle a los brasileños, bien, Electrobras, Nación Plata ya hizo, hermanos, nosotros en Fernandaria, su bata electrónica de lo que no usamos, le vendemos directamente a las comercializadoras. ¿Y por qué podemos hacer esto? Cuando Lula fue presidente, en el periodo pasado, se firmó un preacuerdo con Lugo y Lula, y está escrito eso, que el Paraguay ya puede disponer y vender de su energía. Lo que pasa es que tenemos gobiernos entreístas y venales que quieren seguir recibiendo la platita por debajo de la mesa, quieren seguir manteniendo los programas sociales, Guaúda y Teipu, ya si está, que es un plato, un dopaveira, entonces sí se puede bajar el costo de la energía, y nosotros vamos a bajar el costo de la energía para la gente. No, es que vos vas a bajar. Vamos a bajar. No, es cierto, te mentí a la gente salir. No, Katia, que vos quieras el modelo colorado. No es cierto. Que vos quieras el modelo colorado es tu problema. Yo te voy a decir una cosa, no vas a bajar por ley, sos mentiroso. No, y sos mentiroso porque eso va a bajar automáticamente. No, y sos mentiroso porque eso va a bajar automáticamente. Mentiroso, mentiroso, se puede bajar técnicamente. No es que se puede bajar, se va a bajar, se va a bajar, pero no porque vos presentas un papel que diga eso. ¿Y por qué te molesta que yo presente un proyecto a favor de la gente? Pero está mal. No está mal. Estás mintiendo. No está mal, el Paraguay puede disponer de su energía. El Paraguay puede disponer de su energía. Somos libres. Somos soberanos para vos porque vos no presentaste un proyecto. Si vos no sos la estrella y vos no sos la ídola, entonces todo está mal. Vos sos la única perfecta, la única pulcra, culta. Este es un punto importante, ¿verdad? Más que vos no. Lo que dijo, teóricamente, salí a entender, ¿verdad? Hay ciertos puntos que la gente no entiende. Yo creo que nuestra posición como Paraguay está mal. El Paraguay puede ser el... A ver, en primer lugar estamos haciendo la línea de distribución y transmisión, estamos haciendo 50 años tarde. Porque es el tratado y nosotros tenemos que disponer. No podemos disponer porque no tenemos capacidad de llevar la energía. Por eso, entre paréntesis y no más, yo digo, esto es a título muy personal, ¿por eso es que se tienen que ir los colorados? Uno, sí. Claro, por supuesto. Dos. Decir, sí, nosotros vamos a exigir a Brasil. Vamos a exigir a Brasil. ¿Y por dónde vamos a transmitir? Vamos a tener que pasar por territorio brasileño y vamos a tener que pasar por territorio argentino. Si le queremos vender a cualquier otro país que no sean nuestros vecinos argentinos, Brasil, Uruguay. A las comercializadoras brasileñas. Déjame terminar. ¿Cómo estuve explicando? Entonces, esas son realidades, ¿verdad? Y creo que acá, ¿verdad? El enfoque, ¿verdad? Existe una tarifa social, existe. O puedes bajar la tarifa social si querés, ¿verdad? Y puedes hacer tarifas especiales. Eso sí se puede hacer por ley, ¿verdad? Siempre y cuando haya, ¿verdad? Nos lleguemos a la quiebra de la ANDE. Claro. Pero ahorita y Puno podemos nosotros tener injerencia política. Entonces, ¿por qué? Si hay una ley tarifa social. Bueno, uno. ¿Verdad, dos? Si nosotros miramos, ¿verdad? La posición geográfica de Paraguay tiene, puede llegar a ser, ¿verdad? Ustedes saben la historia cuando se hizo el desigretar la discusión que hubo entre gobierno y gobierno. ¿Verdad? Donde Brasil se interpuso y no quiso que salga allá a desigretar porque era aguajama, corrió para la... ¿Verdad? Y Argentina le dijo lo mismo que Brasil le había dicho cuando se estaba haciendo el taipú. Le dijo, en aguas compartidas los dueños, ¿verdad? Son los países que comparten. En este caso, ya se dice, era Paraguay y Argentina. ¿Verdad? Y le cerraron la boca a los brasileños y le dice, tú lo vas a hacer. ¿Verdad? Y nosotros podemos seguir haciendo, ¿verdad? Este, obras. ¿Verdad? Y Paraguay se puede posicionar como el hub energético. ¿Verdad? Y eso tiene que ser parte de la política pendulante que tiene que llevar. ¿Verdad? Para seguir, porque nosotros en el 2030 vamos a terminar comiendo toda nuestra energía. ¿Verdad? Y te puedo asegurar que antes de tiempo, porque hay crecimiento vegetativo que se viene dando en el consumo de energía por la cantidad de split de aire adicionado. O sea, eso es una realidad y lo maneja muy bien la gente. Acá nosotros tenemos que tener ese poder de negociación, ¿verdad? Para después poder decir, sí, vamos a hacer la obra en conjunto, Paraguay y Argentina, listo. Pero me vas a dar la libre transmisión o me vas a cobrar un peaje regulado para que yo le pueda vender a Chile, le pueda vender a Uruguay. Yo voy a hacer una aclaración previa porque no quiero que haya ninguna confusión entre ustedes que tienen la gentileza siempre de venir. Bueno, personalmente comparto la posición de Salim, pero no quiero entrar en controversia. Solamente lo señalo, Katia, porque a mí, y aquí voy contigo directamente, porque yo creo que es una opinión personal, por eso comparto la que tiene Salim. Yo creo que es un error nosotros mantener el Estado rentista con respecto a la energía. Yo creo que es grave porque los colorados lo que hicieron es maniucarse la guita. Yo no coincido contigo. Lo que pasa es que estamos poniendo otra vez la carreta delante de los bueyes y le estamos diciendo a la gente que en un periodo parlamentario vamos a hacer algo, que realmente lo que se tiene que hacer es entender que la estrategia de renegociación es demasiado importante para después ver cómo vamos a gastar nuestra energía, cómo vamos a usar, cuál va a ser la estrategia país, si es que vamos a bajar la energía manteniendo, digamos, un Estado que no apuesta eventualmente a la industrialización. Pero lo que no podemos es mentir a la gente, Enrique. Esa es una cuestión posterior. Dejémonos de vender humo y espejo. Seamos responsables. ¿Por qué o si no? Porque lo que nosotros tenemos que hacer hoy es entender que la renegociación del anexo C se va a dar en otro nivel. Y tenemos que prepararnos. Es un nivel parlamentario. Se le miente a la gente. Eso es posterior, Enrique. Entonces, si es que nosotros vamos a tener... No se puede hablar... Yo me voy a retirar. Porque no se puede hablar de este hombre. Espera, vamos a salir una vez definida. Yo le quiero preguntar nomás si la tarifa social no es ley. Pero no me preguntes. Espera, no está como estoy desarrollando. Mi idea no se puede. En serio te digo, Enrique. Bueno, metele, sigue. Sí, pero modera. No, dale. Por eso nosotros no diferenciamos claramente de las listas parlamentarias de los otros partidos. Porque tenemos que tener la responsabilidad ética y política de poner los temas sobre la mesa que realmente se puedan realizar. Basta de superponer leyes que en la realidad práctica no tienen funcionalidad. O porque no tienen presupuesto. O porque no se dieron todas las aristas. O porque se trabajó en compartimentos estancos. Esta es una política de Estado. La soberanía energética del Paraguay es una política de Estado. Por eso nosotros como Alianza Encuentro Nacional venimos insistiendo en la necesidad de una mesa política. Que pueda a todos los parlamentarios que integramos hoy la concertación. Porque hay que decir que la concertación solamente se realizó para los cargos uninominales. Y para los polilominales, ¿qué va a pasar si nosotros nos presentamos y en este tema nomás luego ya no se ha profundizado la agenda? Que es un tema para el 2023.